La organización de Tacna participó el 30 de octubre en el paro regional de 24 horas, convocado por la sociedad civil en contra de la ampliación del penal de Chayapalca. ¡No a Chayapalca! 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 Las organizaciones sociales se concentraron en diferentes puntos, como la frontera con Chile, el óvalo El León ubicado al ingreso de la ciudad de Tacna, el mercado Santa Rosa, el distrito de Ciudad Nueva y diferentes óvalos con el objetivo de llegar hasta el paseo cívico para efectuar un plantón. El presidente del Comité de Lucha, Dante Morales Cabrera, remarcó que la ampliación del penal del régimen especial cerrado de Chayapalca solo hará que lleguen más reos de alta peligrosidad. Que nos escuche el gobierno de Tacna, que es una ciudad insegura y queremos seguridad para nuestros hijos, para nuestros nietos y para toda la población. Por eso estamos aquí protestando, porque el gobierno a través del premier nos ha pateado con nuestra comisión y nos ha dicho que sí o sí va a Chayapalca. Y Tacna, con un solo grito el día de hoy, dice que están a hacer el respeto. Aquí están presentes toda la sociedad civil de Tacna. Se les ha invitado a todos los alcaldes y a nuestro gobernador aquí a esta reunión. Sin embargo, ustedes pueden ver directo quiénes están acá y quiénes pueden poner el pecho con nuestra tierra querida, con Tacna. Hoy en Tarata hay una gran movilización. ¡Encandadares! Por su parte, el secretario general regional de la Asociación de Municipalidades del Perú, Nilsa Balamesa, lamentó que el gobierno esté pretendiendo adoptar una medida que rechaza la región. Sí, venimos a acompañar a la población, porque la población rechaza esta pretensión que tiene el gobierno. Así que yo creo que está en su puesto de derechos de elevar su voz y decir que Chayapalca cal no va. Así que aquí estamos de manera pacífica expresando el sentido de Tacna. Ante el masivo rechazo de la población de Tacna a la ampliación del penal de Chayapalca, El INPE emitió un comunicado en el cual asegura tener actas de acuerdo firmados en el año 2023 con la comuna campesina de Maure y sus anexos, donde expresarían su disposición a expedir la licencia social para la ampliación del centro penitenciario. Asimismo, aseguraron contar con una partida registral de propiedad del INPE y que los trabajos de ampliación se realizarían. Creo pertinente dar lectura a un comunicado del Instituto Nacional Penitenciario de este día, el 30 de octubre del 2024. El establecimiento penitenciario de Chayapalca fue construido en agosto de 1996 dentro de un terreno de 21.276.89 m2, el cual cuenta con partida registral número 051-2435 de propiedad del Instituto Nacional Penitenciario, INPE. El proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio readaptación social en establecimiento penitenciario de régimen cerrado especial de Chayapalca se encuentra a nivel de perfil y contempla una intervención para mejorar la seguridad del recinto penitenciario. Además, dicha construcción se ejecutará dentro de la propiedad del Instituto Nacional Penitenciario. Cabe precisar que el INPE, con fecha 10 de julio del 2023, firmó un acta de acuerdo con la comunidad campesina de Maure y sus anexos, Cayapuma y Chayapalca, de la provincia de Tarata, en donde expresan su disposición a expedir la licencia social para la ampliación del referido penal. El presidente de la comunidad campesina, Maure, Marcial Laura Condori, desmintió al INPE sobre la propiedad del terreno que ocupa actualmente el penal de Chayapalca. Refirió que la partida registral que aduce el INPE es falso, haciendo énfasis a lo que indicó la Superintendencia Nacional de Bienes sobre la autonomía de la comuna campesina Maure. Nosotros nos reunimos con fecha 13 de julio del 2018. Es un acta de coordinación a una invitación que en este caso de octubre de parte del INPE la reunión fue en el establecimiento de penitenciarios de Chayapalca. Pero más fue en la comunidad. Si ustedes tienen la lectura a modo del acta, no hay un espacio donde, bueno, mi persona no puede adonar. Es más en la parte final del acta. Sí se habla de este tema porque ellos me exponen de esta deficiencia que ellos tienen para hacer el saneamiento, para que puedan hacer las mejoras en el INPE. Cosa mencionada que fue de mi parte en todos los presentes que no estamos de acuerdo. Pero muy a margen de eso, pueden ver también ustedes en el acta con fecha 12-09-2018, dice, se tendrá una reunión entre la Comunidad Campesina del Moabre y el INPE para suscribir acuerdos con miras a la donación de terrenos. Se llevará un plano para reorganizar el estancimiento penitenciario. Acto que nunca, perdón, reunión que nunca existió. Por eso yo me he manifestado ante todos los medios, no hay un plato de donación. Muy por lo contrario, en los páginas anteriores, ellos hacen mención que la intención del INPE no es ampliar el penado. Entonces, con esta acta, la Comunidad del Moabre está demostrando claramente que nunca se lo dio por donación o alquiler en alguno sea de sus términos. Por su parte, el alcalde de Tarata, Keni Menéndez, también se pronunció. El acuerdo que sacó el INPE comunicado, ya se ha acusado un oficio al INPE indicando que queremos ver el acta pedateada que menciona, porque ahí no dice donación, dice, no, hay una posible, no, una posible aprobación de la secuestra, no dice donación. Creo que el día de hoy el presidente de la Comunidad ha ratificado lo que ha limitado. Pero como les digo, todo se habla con la tele, el concurso, toma la tele para poder ya tomar las sanciones pertinentes. Una vez más, la población de Tacna demostró su unidad y expresaron su rechazo ante el polémico comunicado del INPE. ¡No se la falta! ¡No se la falta!